Debería estar Oak. Vamos a ver si vamos a hacer un testeo ahí. Nuestro organizador. Yo aquí voy a rutear a Gamepeak. Que gane el mejor. Venga, va. Ahora sí. Va ganando Seewull. Va ganando Seewull, ojo. Bueno, uno es online, así que dos dos. Ojo, undefeatable. La cara de Seewull que... de full concentración y hielo... hielo vibing con su sonrisa. Así que empezamos, gente. Por ahora el neutral, ojo. Empieza hielo. Ampers. Ojito, eh. Hielo. Bueno, ojito, eh. Muy peligroso. Hielo por aquí. 57, sube a 57. Uy, cuidado ese daño. Ojito. Creo que quería hacerle alguna cosa de... Esas que... Muy buen grab. Ojo, Seewull con los uppers. Ay, ojo, es safe. Es safe. Uf, uf, uf. Uy, que miedo los uquis hay, por favor. Vamos a ver ahora. Y bien, eh. Ni tan mal, pero vamos a ver. Backer se descansa la primera stock. Ahí Seewull intenta entrar de alguna manera. Vemos el neutral, por favor. ¿Cómo está esto? Uf, ojo. Vemos a Seewull que vuelve con Cypher. Eh, ay, ay, ay. Backthrow. Oye, Seewull... Eso es safe. Sale de esta. Aaaaah. Muy buena. Ah, y el Backer que no lo ha dado por nada. Uy, se no hay. Muy buen grab por parte de Seewull. Otro buen grab por parte de Seewull. Otro buen grab por parte de Seewull. Vamos a ver. Escuda. Backer. Uy, muy buena capa. Uy, ese neutral, ese neutral. Quieren mantenerse las distancias, pero... Pero... Se pegan muy poquito. Ay, ese muy feo grab por parte de Seewull. Ay, ay, ay. Sabías que el ápil... Sabías que el ápil... ¿Qué to hará? Tenemos a... Uy, eh. Tenemos a Seewull con los zappers y... Qué es lo que tiene que encontrar la... Tiene que encontrar la manera de quitar las top. O sea... Nunca haces más off of shield. No, pero tampoco es tan bueno, opa, eh. Un wifeo. Este wifeo de grab le cuesta el... El f-smash, que por cierto... Es safe. Sabes que está jugando muy bien. Pero fue ahora que bueno. Uy, uy, cuidado. Cuidao, muy buena. Ay, ay, ay. No, no, no. Está muerto. No, 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 no. Oh, my God. Oh, no. Pues nada, remontarme. Y ahora... Ahora a Yero le ha dado la vuelta completamente. Uy. Vamos a ver... Vamos a ver... A... Seewull cómo puede remontar esto. Oh, se me quedó el diablo. Y a ver qué maneras tiene, David. Me ajusto y decías, Karly. Eh... Uff. Uff. Me estoy teniendo a entrar ahora... Cuentas, Atak. Qué bien hacer eso. Sí, pero a mí se va con la mierda hacer eso. Hacer la plataforma. Eso. Se va con la basura. Vamos a hacerlo. Joder, vamos con los dash attacks. Otro buceo de grab. Cuidado. Un up tilt. Y otro up tilt. Y... Uff. No sé... No tengo ni idea de quién se puede llevar esto, eh. De verdad. No tiene salto. No tiene salto. No tiene salto. Suena. Tadadadadadadadadada. Rise. Primer game para... Hielo. Yo de verdad. A mí estas cosas me cuestan verlas, eh. El atraco. Bueno. Vamos a ver cómo sigue el set porque... A ver, literalmente, o sea... Eh... A ver, juegan mucho. Siempre que... Así que más grab, yo creo que se conoce mucho, no lo sé Enchela, o la charle, o la charle Efectivamente Charly sume un buen juego, sí, por lo tanto Venga, vamos a ver Otra vez Meta Knight ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Toma City, bueno De hecho sí, o sea, eh... Meta Knight es un match-up más jugado, literalmente O sea, no ha jugado más otro Pues era un Brick and Thurirol, esto lo puso... Sí, es tal cual eso Ojeto, empieza Sibul, empiezo muy bien con ese grab Ese fire Y por ahora empieza al revés que en el anterior game, eh O sea, empieza muy bien Sibul, pero... Ojeto con hielo Bueno, ojeto, eh, Sibul está... ¿Quién está jugando Sibul? Ah, que igual... Es ese miedo del Ergots, o sea... Uy, uy, uy... No, no, no... Está muy bien salido Bien Ojo que... Puede volver a... Oye, el que buscaba salir con el Launch Smash Está bien, está bien tirado Vemos a... A Yelo que vuelve con el Tornado Sigue fuera, off stage Vuelve a hacer lo mismo y le sale muy bien No le hace falta, es verdad Uy, 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 buscando, buscando ese... Qué viejo ahora Esos... Esos... Esos backers Ah... 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 Qué buen parry, ah... Por favor Vamos a ver... Sibul en eso ha mejorado un montón O sea, es que... Vale, pues Nair Efectil Vale, bien Cuidado ahora, eh Ay, bueno, bueno, bueno Ese... Ese... Ese hit fue un poco raro Pero creo que vuelve bien Ah, no sé qué quieres hacer más Qué mierda eso Ah, yo veía un grab ahí, eh Para castigar eso Cuidado Tengo que mantener neutral Muy buen grab Y down throw Otro Vale, bien Blaster Cuidado con ese up tilt Buen parry Ay, quería... Quería hacer... Tomahawk Pero no Vamos a ver cómo... Ay... Ese pivot a backers Que no salió porque si... Back throw Yelo intentando buscar el Trump Antes No Ay, el down smash Ay, la capa Pensé que le podía dar Uf, cuidado Está pillándole mucho Que está saltando Muy buen Uy, se va Y el backer Cuidado Ojo que aquí lo puede pillar muy bien Vamos a ver si... Yelo sabe salir muy bien de esta Y de nuevo en el neutral O sea... 104 a 107 Tienes igual está ahí... Ahora... Jugando el bite of puris Muy bien Uf, eso es igual un poco raro Y eso también Uy, ese downer Cuidado Cómo puede estar esto, gente Oh Ay, creo que he buscado un grab ahí, ¿no? No, era un gas attack Oh, sí Ya... Te ha quedado muchos grabs, creo, sí Uf, creo que se le está atragantando mucho la kill Ay, ay, ay Eso tiene que ser kill Oh... Pues ventaja de una stock para... Para Seagull Pero nunca se sabe con Yelo Oh, Dios Buen el Fsmash Que se lleva Si antes lo digo, tío Qué buen Fsmash ¡Portelero! Si antes lo digo, ocurre Tío, de verdad ¡Pum! Ojo y caldo la del estilo Ojo y cuidado Que Seagull no se rinde para nada Se quiere llevar este game y el empate Muy bien tirando Muy bien tirando los grabs Por favor Bueno, cuidado, igualmente Degas metanais y como Chetty no es No, 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 eso es muy... Oh, ya, cuidado, eh Cuidado, cuidado Ahí, esta capa, que está corriendo No, 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 no No way Ha muerto Wow Le ha atacado a 20, creo que Hostia ¿Qué está ocurriendo? No jodieron No es lógico Le he leído a la diaria, efectivamente Me jodieron, lo mató a 20 Me pillaron, si es cine Dios mío, vaya traco Le ha leído a la diaria, tal cual Le ha leído a la diaria y se murió por eso Dios mío No me la contesta, tal cual Dios mío, vaya traco, a ver si podemos Poder recuperar esto y remontar el set Porque este game, como gana el hielo Ya se acabó el set Nada, hielo... Vamos a ver Es que, Sibul está muy, muy a la altura Pero las remontadas de hielo, ojito, cuidado O sea, poquita broma Así que, game 3 Aún siguen los dos por winners Y mantienen de todo Así que, empieza el neutral de... De este matchup Así que... Va adelante, gente Muy buen grab Ahí los uppers, cuidado Sibul, cuidado Ay, bueno, como le ha dado la vuelta Ojo, ojo Ay, qué miedo Buena Buen night Vale, bien Bien, Sibul Buen grab F-throw Ay, qué buen up smash Por favor Vemos a hielo aquí un poco encerrado Sibul dominando un poco Bueno, un poco Cuidado, eh Esto puede ser kill por parte de Sibul Si la busca bien No Bien, vuelve Cuidado ahora, eh Va a intentar volver Ahí por arriba saltando Va a buscar un backer ¿No? Sí A ver, a ver con qué vuelve Ay, ay, ay Buen night, buen night Va a volver Eh... Igual un up tilt Oh, un sebacker Ay, a ver cómo vuelve Sibul de esta Ay, qué buen... Buen saiter Podría haber tirado up tilt Y creo que mataba ¿Qué es lo que ha pasado? No entiendo nada ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? No se mueve, no se mueve No se mueve No se mueve Sibul Ah... ¿Ese podía matar? Uf No sé, la verdad Cuidado, eh Pues como ahora algo de... Meta night Cuidado ¿Qué? Ah, qué hacer up tilt Lo que le puede atragantar La kill a Sibul Si quiere matar a... Si quiere conseguir Esa primera stock Ese backstroke Que va a matar de sobra Vale, pues de nuevo Y de nuevo Ventaja para Sibul Sí, pero... No tiene nada Bueno, espérate De vez no tiene nada Pero mira cómo empieza la stock Claro La cosa es que... Es que es eso Meta night Te puede... Un buen meta night Te puede remontar En nada Se quedó dormido A mimir Se quedó dormido Ahí en la plataforma De nuevo Taca para Sibul Pero bueno Sabemos que todo puede pasar Ay, este huifeo de Graf Me cagó, eh Me cagó Ay, ese gra... Vale, pero bueno Sibul mantiene la paciencia La calma Cuidado Ay, el api Quería leerle... Qué buena, qué buena Ojo, se va bien Muy buena por parte de Sibul Cuidado Neutral Blaster Cuidado, ese zapper No, no, no No, no Vale, vale No, dice buena Dei Dei, dei Dei, vale Vale Me punish Esto puede ser Kill Bar Si lo busca Bien, de nuevo No, no nos kill eso Vale Vamos a ver qué hace Ay, los grabs Sí Ese grab... Ay, bueno, bueno, bueno Cuidado, eh Uy, no Ay, 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 ay Los jabs Cuidado, cuidado Estas situaciones en plataforma Eso no mata Eso no mata ¿Qué? ¿Qué? No quiero No quiero ¿Qué cojones? Pues ahí dice que él ha salido bien Discúlpame Bueno, pues A ver A ver qué hace Sibul ahora Para... Para... Puso otras ataca Uy No mata Ay, ahí Sibul Intentando buscar la... 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 Es que no se le puede atragantar Necesita buscar ya la kill Ojo, utiliza blaster Ah, en... Utiliza grab Backthrow Mata Vale, pues Vale Ay, Dios Qué estrés Qué estrés, por favor Ahora Sibul tiene que jugar calmado Y ver si puede romper Hemos Sibul con ese F tilt Pero backthrow O sea, eh... Downthrow Uy Ay, ay, ay Me estoy liando, por favor De tantas cosas que están pasando Jabs Vale, cuidado Baker Eso puede ser kill Tornado Vale, lo devuelve a la stage No, cuidado Eso no mata No mata No mata No mata Oh Ay, Sibul, cuidado Que puede aquí pillar Una buena racha No 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 Vale, pensé que iba a volver No Trump Qué buen Trump Trump, Biden Y tercero Guau Fue un set que no debería haber sido tercero Fue muy close todos los games Guau, tío Guau, tío Guau, tío